Una ciudadana barranqueña denuncia una nueva modalidad de robo con la que sujetos engañan a los comerciantes para salirse con la suya. La mujer asegura que esto ya se ha presentado en varios sectores de la ciudad, en especial aquellos vendedores que viven del día a día. La nueva modalidad de robo que están usando en Barranca Bermeja y seguramente en otras partes del país. Hace unos días atrás en el parque Pueblo Nuevo, una chica que vendía obleas llega a un tipo en una moto muy afanado, le pide unas obleas y le paga con el billete de 100 mil y le dice que rápido, que rápido que tiene afán. Y la pelada del mismo afán, la misma presión, le dio los vueltos del billete de 100. El tipo aceleró la moto y resulta que el billete de 100 era falso. Ayer en el ara que queda por los lados de Coca-Cola, también hicieron exactamente lo mismo con una señora que vende quesos en la entrada. El tipo desde la moto empezó a gritarle que una libre queso y que tenía un billete de 50 mil, pero que rápido, ella de la afán le entregó el queso y le llevó los vueltos. El tipo aceleró la moto y cuando abrió la mano, vio el billete y era totalmente falso. La mujer expresa que realiza la denuncia con el fin de alertar a la comunidad de esta nueva modalidad, donde estos sujetos llegan a comprar productos de bajo costo con billetes de alto valor, afanando al vendedor con el objetivo de distraer su atención para que no se percate de la falsedad del billete y finalmente le entregue los vueltos para posteriormente huir, generando pérdidas a los comerciantes. Entonces debemos difundir este audio, ojalá llegue a todos los comerciantes que están en Barranca Bermeja, que se ganan la vida muy duro, de verdad para ganarse cualquier peso para que llegue un desgraciado y les robe de esa manera tan vulgar. Entonces eso no debe estar sucediendo. Les recomendamos a todos los vendedores ambulantes, a las personas que les toca enfrentarse al sol y a la lluvia vendiendo sus cositas en la calle, que si llegan a acosarlos y apurarlos, que apure, que apure en la moto, pues preferiblemente no vender el producto y tómense su tiempo para revisar los billetes para no les vaya a ocurrir una situación de esta. La mujer nuevamente hace el llamado a los comerciantes a que estén alerta ante situaciones como esta y manifiesta que es mejor que se tomen su tiempo para comercializar sus productos y revisar el dinero que tener grandes pérdidas por sujetos como estos.